bueno pues después de la desconexión ya estamos aquí otra vez y aquí tenemos el ya sabido cómo venir hasta aquí le he dado por ejemplo a cualquier asteroide de estos claro en el que salían las tres esta es como una estación de asteroid world te vienes aquí y te aparecen todos los pequeños entonces cada uno si estoy yo estoy buscando el benchmark este es el que hace tritanium esta misión esta misión de este agente me está pidiendo 150 de tritanium entonces ya que estoy aquí ya tengo dos mil y pico ya que estoy aquí pues vengo y no puedo ir a la nave porque si no tardaría mucho pero lo que decía los esteroides aquí que cada uno si ves si le pones encima aquí a la derecha te pone vexpar vexpar escordite escordide condensate escord o sea me imagino que esto todos son tipos de mineral y bueno a medida que vaya avanzando el juego iré descubriendo un poco todo todo esto porque y después tengo que mejorar esta nave después el tío tendríamos que buscar intentar me a ver si estoy mejorando los minis o crees estos y después esto es a ver minería skins no skins no coño skills skills minería ves esto a este me faltan 10 horas mini drone operations esto es esto me requiere el omega este del omega es el bueno y después del mini skill usen de la ser 5% bonus vale pues le damos a entrenar esto y este pues ya de paso un día dice bueno mientras duermo pues ya lo hará y entrenaremos al nivel 4 de este me ha quitado uno no bueno está aquí bueno está aquí cuando le das upgrade te hace pagar bueno vamos a dejarlo aquí el trasto este vale a ver cuánto tengo tengo como 4400 Claro, yo estaba ahí confundido, porque estos son 4.464, pero aquí no son 5.000, o sea, son 5.000, en realidad tengo 4,60 unidades o algo así, o 460 unidades, entonces sobre 5.000, o sea, podría llevar, podría llenar esto bastante, bastante. Me gustaría descubrir qué coño es lo demás, vale, vale, mira, como ya he cogido esto, ya que estamos, ves, condenser, discord, vamos a mirar, está aquí cerca, vamos a hacer un approach, fuera este, suelta, bien láser, que sueltes, hostia, el láser, que vaya potencia, mira, 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 ha sido buena esta, vale, estamos yendo a uno que pone, condensate, escordite, 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 a ver, ah, claro, no es escordite, Massive escordite, vale, no, más que nada, para saber qué, 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 qué es, o sea, lock target, vale, y le doy al, al mineo, ya, a ver cuando llegue, ya, ya está dándole, a ver qué pasa, a ver en el cargo, cada, cada un minuto, se me va a ir llenando, se va a meter una hostia, trate quieto, ahí, vale, look at, alright, look at, orbit now, look at my ship, vale, look at target, ah, mira, ya estamos aquí, rellenando, luego, cuando llegue allí, pues, abre, a ver, te pone el precio, eh, 78.000 y SK 14.90 por unidad y este 18.60 por unidad, mira, ves, esto es más caro y después me imagino que esto lo, 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 lo conviertes en otra cosa, ¿no? Vale, vamos a hacer 1000 de este, y después vamos a mirar, a mirar qué precio tiene, Massive escordite, que debe ser lo mismo, condensé escordite, vamos a mirar si el Massive es lo mismo, o el escordite mismo, porque debe ser escordite condensado, que coño es, vamos a, vamos a, vamos a hacer una cosa aquí, un momento, que me gustaría saber qué coño es escordite también, eh, escordite, escordita, vale, condensada, para ver si eso, es una cosa diferente, vamos a mirar, vamos a acercarnos, al escord, este que está a 14 kilómetros, ah, pues es un buen sitio esto, para mirar, eh, bueno, no sé si es bueno, o no, iguales de la mano, bien, todavía está, colocando, vale, estamos dándole ahí, el objetivo es ese, y le damos aquí, Lock Target, y le damos a mirar, fuera, venga, dale, uh, 15 kilómetros, había dos naves por aquí, eh, hay dos naves, hostia, creo que se pueden señalar las dos, vamos a ver si aguantamos, eh, si no me piro, vamos a centrarnos en estos, tengo balas, no sé si tengo balas, si, mira, ya me estoy cargando a uno, vale, digamos que puedes señalar los dos así, mira, así, así señalas a los dos, tampoco sé si son, bueno, son piratillas, vale, este ya está, hay uno que ya está a punto, se ha pirado, no, 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 señalas a partir, ya está, ya está, ya está, ¿sí, no, Vamos a orbitar a este. Para no estarmos quietos. Vale, uno se ha ido a hacer puñetas, ¿no? Esto ya... a ver... Llegamos a trabajar. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo balas, ¿o qué? A ver, no tengo... Amunition. Amunition, venga. ¿Tengo amunition? Joder, tío. Creo que no tengo amunition. A ver si lo puedo hacer así. A ver, ¿ahora? Ya lo tengo, creo. Vale, vale. Creo que sí. Ah, mira, tira bombas. Tira bombas. Tiro, no sé qué. P2 de neutrones. Vale, 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 vale. Alex Corvinios. ¿Esta es una persona o qué? No sé. Estábamos en escordita. Masives, escordita. Vamos a mirar. No tengo ni idea de si es un tío o no. Bueno, un tío. Un NPC o una persona. Vamos a mirar. A ver, que me estaban llamando por teléfono. Al de casa. No, me lo tengo activado. Vale. Vamos a ver si el cargo, 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 cargo. Aquí. El condensante escordite. Ah, mira, pues son diferentes. Escordite, el condensante escordite. Este tiene un precio de 11.000. Este tiene un precio de 28.000 condensado. Y este, el masives, escordite. No sé si se refiere a que tiene muchos. Vamos a mirar. El masives, escordite. Pues mira, es otro, eh. Este vale. A ver. A ver. 19 por unidad. 14. 18. 18. Bueno, más o menos igual. Pero parece que sea diferente, ¿no? Esto lo puedo juntar con este, no. No se puede. O sea, son diferentes, tú. Vale. Después vamos a contactar. Como quiero saber que es el este. No sé si me la juego o qué. Pero. Iré a este otro. Contra Deppel, que está aquí cerca. Ah, no. Es que en el menú este no me aparece. Vale. Es Belskal. También. Belskal concentrado. Vale. Pues vamos a mirar también. Este lo dejamos. Unlock. Es A A A A A A. O, eh. Aquí, estamos haciendo un poco de todo. Bien. Vamos a este que es concentrado. Belskal. Y hasta la 2. Es botella. Vale. Aquí. Pues vamos poniendo un proclamenisme. Y, tampoco. Ahí está. Concentrated Bellspar. Vale, vale, vale. Este es otro. Y el precio 15. Este tiene 14. Vale. No sé quién me ha pagado eso. Me han pagado 13.000. No sé por qué. Condensat, condensat, condensat. Mira, Dense Bellspar. Aquí hay otro. Aquí hay uno diferente, eh. Quiero saber que cuando lo refine, a ver qué me da... cada uno, ¿sabes? Vale, yo creo que... Ah, pues está chulo esto. Vale. ¿A dónde vamos? Vale, voy a tarjetear. Vale. Y le voy a dar al láser. A ver si desde aquí hemos llegado... 8 kilómetros de láser, no creo. Bueno, pero ya nos vamos acercando. Vale. Y ahora miraremos a ver si... O sea, cada... concentrado. Mira, Dense Bellspar. Este 16. Este es el que más, más caro. Bueno, así, en teoría, tenemos, tenemos varias, varias diferentes. Mira, la nave todavía puede llevar. 5.000. Tenemos 1.000 en total. Vale. Pues iremos a la estación. General. Ah, mira, aquí. Estos son... Contiene ítems. Vamos a mirar si... Vamos a dejar este. Ya nos ponemos en serio con la minería. Pero ahora estoy chafardeando cosas. Mira, este es el que he matado. Ah, no. Tengo... Hay... Hay... Sí. Digamos que hay... Objetos, dice. Pone aquí. Contiene Lodge Items. Vamos a ver si es verdad. Vale. Ya nos acercamos. Hay que darle aquí a la caja. Para abrir el cargo. O podéis darle aquí. Y le das Open Cargo. A ver esto. Open Drone Bay. Ah, mira. Open Cargo Hold. Vale. Vale. Para lotear, vamos a darle aquí a la caja. Esto dice que está muy lejos. Vamos a acercarnos. Coger todo. Me he cogido mierda. Scrap. Chatarra. Vale. Entonces esto. Empty. 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 Vale. Vale. Mira, aquí te dice que las otras naves que he matado, los trastos pues no tienen tan vacíos. Vale. Pues vamos a la estación y vamos a mirar a ver. Vamos a la estación a mirar. A ver. Vamos al taller. Apó subjective. Sábado a una y cuarto. Bueno, pues vamos a mirar los precios que nos dan. Y a ver cómo hacemos lo de... Ah, vale, sí. Tenemos el inventario. Este es el inventario. Vale. A ver, le damos aquí que esto es Reprocessing Plant. A ver, para... Vamos a ver qué nos da cada cosa. Al Vespar, nos da esto, el Tritanium este. Y nos lo transfiere al Angar, que es esto. Items Angar. ¿Dónde está? Tritanium, este de aquí, ¿vale? ¿Se puede juntar esto o no? O solo me deja hacer una de vez en cuando. A ver, Aureol. Este sí que me deja. Vale. Ahora me ha llevado este. Tritanium. Pues me ha hecho el Tritanium, ¿eh? A 11.900. Vamos a ver. ¿A cuánto se vende el Tritanium? Precio. Bueno, primero voy a este. Industria. Y le doy el 150. Toma. Vale. Me han dado otra nave, creo yo. Yo creo que tengo dos ahora. A ver. Ships. ¿Me han dado otra? Otra aventura. Vale. Aquí, que no me despiste. El concentrado, este, a ver qué le ha quedado. Vamos a ver. Miramos aquí, a ver qué aparece. Pues nada, Tritanium. Todo Tritanium. ¿A cuánto se vende el Tritanium? A ver. Celtic. A ver. A 4.92. Este es cantidad y este es el precio. Vale. ¿Y si vendo esto? A 4.92. Si vendo el Scordite, por ejemplo. O el Vespa de este directamente. No buy, no. Esto es mío. ¿Por qué no puedo venderlo? Los compradores... En esta estación pagan 15, este. Lo que no entiendo, place bull order. Pero me dice que compro aquí. Yo no acabo de entender este hombre. Buitis, ¿ves? Aquí me dice que compre también. Buller sellers. Eso lo entiendo. O sea, está clarísimo. Pero... ¿Por qué coño...? ¿Ves que pone buy? A ver. No entiendo. ¿Por qué no me deja vender el mineral directamente así? Mira, ¿ves? Solo me deja comprar. Eso es lo que no entiendo. Esta es mi nave. O sea... Solo me deja... Si lo refino, sí que me deja comprar. A ver. Vamos a mirar esto. Reproceso. Transferido al hangar. Ah, mía. Este es diferente. A ver. ¿A cuánto? A 25. Vale. ¿Esto qué hace aquí? Reproceso. ¿Vale? Masivos gorditos. Esto nada. Esto. Aquí hay algunas historias que no... A ver. Y te mangar. Si yo pongo aquí... Hacen como una mezcla... ¿No? Esto. Esto es demasiado poco, creo yo. Si no, no te hacen nada. Vale. Pues esto lo guardamos en... En el hangar. Este se puede juntar. Ah, vale. Menos mal, tío. Vespar. Vespar. ¿Y ahora sí? Vale. Vale. O sea que... Esto... No, esto no se puede. Cada uno es una cosa. Vale. O sea que esto puedes juntarlo con lo... Con cada uno es lo suyo. Vaya. Vale. Muy bien. Aquí tengo un Miner One, tío. A ver. Una nave. No sé si es que me han dado... Un cañón de minería, eh. Nada, eso lo puedo llevar uno. Vale. Uno, o quitar este, pero claro, como voy diciendo. Vale. Bueno, ya hemos visto un poco... Cómo va esto. Ha estado bastante bien. Saber que cada cosa es diferente. Que cada mineral es diferente. Y que... Lo puedes refinar. Cada uno te da una cosita. Vale. Bueno. Hasta la próxima. Chau, 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 chau.